Hola amigos, estamos aquí en Tu Burbuja, Yo Soy México, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Un emblemático, realmente, y bello lugar, como habíamos dicho, como sabemos. Algo que llamó mi atención fue este letrero que está afuera con estas personas. Y vamos a ver qué están haciendo por acá. Ahora sí, muchachas, ¿qué andan haciendo por aquí? Una reunión de mi libertad. ¿Pero por qué aquí o qué onda? Porque es más cerca de las personas. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? Vamos a gritar. O sea, ¿vienen por puro gusto? ¿Van a venir aquí? No, por gusto. A ver, cuéntame tú, ¿cómo ves? Tú, amigo. ¿Qué están haciendo acá, muchacho? La convivencia de beavers, esperando a la gente. Ah, sí, van a venir más. Órale, es su ídolo, son sus fans. Sí. A ver, un gritito por Justin Bieber, ¿no? ¡Ay, somos muy poquitos! Somos muy poquitos. ¡Uy! ¿Van a que grite? Sí. Échale ganas al atunto para que te crean. ¡Ay, no! Bueno, por acá nos damos una vuelta más al ratito. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias.